Nosotros, realmente, viendo cómo se estaba desarrollando en Europa, ya el día 16, varios días antes de que se hizo la cuarentena, nosotros ya cerramos, ya no volvimos a abrir las cuotas. Exacto. ¿Un poco los tomó de sorpresa las medidas o ya venían pensando y manejando que se podían llevar a la práctica, bueno, teniendo en cuenta lo que estaba pasando en otros países? Bueno, yo sí, yo sí, de hecho, por eso sorprendí esos días antes, porque venía observando mucho lo que estaba pasando en Europa especialmente, y sí, sí, yo esperaba que esto sea así, y bueno, de hecho está sucediendo. Exactamente. Susi, ¿cómo les impacta a ustedes en el rubro, que bueno, que sos propietaria de Tatalín, del rubro moda, ropa, cómo les está impactando hoy, sobre todo pensando en que hay gastos que se siguen manteniendo y que ustedes tienen que hacerle frente? Bien, esto depende del pensamiento de cada uno y de las prioridades que tenga cada persona, ¿verdad? Yo realmente, desde el primer momento, yo priorizo la salud mina y la de los demás. En cuanto a los gastos, a todo lo que hay, obviamente a cada uno le va a afectar de manera distinta. Pero esto, mi modo de ver, es que realmente no fue el mal manejo de ninguno de nosotros, o si nos equivocamos. Esto que nos pasa, sucede en el mundo, le está pasando al duermo, no nos pasa solo a nosotros. Entonces, mi visión es que realmente sí, vamos a tener una temporada tardía, que las cuentas están, obviamente que para todos están las cuentas, pero las soluciones yo creo que van a llegar, de hecho están llegando. Primero, primero se priorizó la salud y a mí me parece genial. Y ahora todas las otras cuestiones van apareciendo, desde las ayudas del Estado, de los gobiernos municipales, desde el centro comercial, las ayudas económicas van a ir llegando para los pequeños y medianos comerciantes. Exacto. En relación a eso, hay algunas líneas de créditos, ¿no? Que ya se están promocionando como para, de alguna manera, contribuir en este momento a esos gastos que se puedan pagar. Así es. Hay algunas que ya están vigentes. Hay algunas propuestas, especialmente la del Centro Comercial e Industrial de San Cabo Centro, que yo realmente confío en que las mutuales nuestras se van a hacer eco y van a lanzar los créditos a tasa cero para los comerciantes que realmente lo necesiten. Y eso va a dar un desahogo para todos y se va a reactivar. Esto va a pasar, Bárbara, esto va a pasar en un tiempo. Y se va a reactivar nuevamente el comercio y de distinto modo volveremos a estar, ¿no? Esto ha sido un aprendizaje para, es un aprendizaje para todos. Todos nos tendremos que reinventar, rever nuestras formas de comprar, de vender, de hacer cosas. Pero yo realmente confío en que aparezcan ese tipo de créditos para que pueda el comercio chico y mediano reactivarse. Exacto. Algunas empresas, algunos comercios han optado por las redes sociales, mostrando un poco los productos por ahí de necesidad. Sabemos que estamos transitando un cambio de temporada también, Susi, donde la gente a lo mejor ya tenía planificado comprar algunas prendas nuevas, hacer un recambio. Bueno, eso como vos decías se va a dar un poco de manera tardía, pero las redes sociales por ahí también ayudan, ¿no? A generar un ida y vuelta con el cliente. Bueno, es que yo hoy me he enfermado muy bien y no está contemplado la ropa y el calzado para las ventanas nuevas. Eso es así, no está contemplado. Quien lo haga está fuera de lugar. Exacto. Que es así como me lo han explicado y muy bien hoy. Bueno, un poco bajar las ansiedades. Ustedes saben que los comerciantes hoy por hoy están todos de la misma manera, no solo algunos rubros están habilitados para poder hacer delivery, por ejemplo, sobre todo los de comida, bueno, supermercados. En este sentido, como vos decís, al volver a la normalidad, todo podría seguir en su carril normal. Es la expectativa, creo, de la mayoría de los comerciantes. Sí, hay varios rubros que sí están aprobados para que hagan este tipo de ventas. Y, bueno, no es para todos igual el tema este como afecta. Por eso, las ayudas si llegan van a ser para los comerciantes que están afectados realmente, que hace mucho tiempo. Y no dudo de que están muy mal, ¿no? Pero yo creo, de verdad, que hay que mantener la calma. Exacto. Hay que mantener la calma. Las soluciones, de verdad, no llegaron al día pasado, están llegando ahora. Y yo realmente confié en el primer momento en que el gobierno, en algún momento pasado este susto de poner medidas rápidamente sobre la salud, el gobierno iba a hacer algo por todos los que están, digamos, desprotegidos. Exacto. Las medidas se están viendo, se están viendo en estos días. Yo sé que no es fácil, pero tengamos en cuenta que no es fácil para nadie en el mundo, en el mundo. Entonces, tratemos de mantener la calma. En estos momentos lo más importante es mantener la calma. Mantenamos la calma, esperemos. No nos van a sacar de sus locales por los robos alquileres, no les van a cortar la luz. No, en el punto van a propagarse para después. Entonces, yo, mi mismo deber es conservar la calma absoluta y así nos pasen dos meses más sin poder trabajar. Les aseguro que cuando regresemos, vamos a regresar más soplegidos. Si tenemos salud, si nuestros familiares están bien. Exacto. Aprovecho la oportunidad, Susy, porque sé que parte de tu familia está en otro país, está en España. Uno, la preocupación debe ser constante, ¿no? Sobre todo en esos países donde fue el foco del inicio de esta enfermedad. Pero bueno, calculo que en contacto permanente y que las cosas se están dando como corresponde. ¿Qué te dice tu hijo específicamente de esto que está viviendo? Bueno, yo tengo un hijo en Barcelona y otro que es en Suiza. Ellos realmente han tomado desde el primer modo, de otro modo, las cosas. Lo toman como lo estoy tomando yo ahora, con mucha calma, cuidándose. Y básicamente nunca entraron en pánico, nunca tuvieron miedo, nunca estuvieron preocupados. Ellos hacen lo que deben hacer, se cuidan como se deben cuidar. Y bueno, cada uno tiene su trabajo desde sus casas y están muy bien. Y obviamente que mis noticias son entre Argentina, Suiza y Barcelona cada día. Seguro, seguro, seguro. Bueno, muchísimas gracias por acceder a esta comunicación y un poco llevar la palabra de un rubro de comerciante de nuestra localidad y que seguramente se comparte con muchas otras personas que estarán pensando lo mismo. Así es. Sé que no es fácil. Sé que no es fácil lo que pido para algunos. Pero, de verdad, confíen, confíen. Vamos a salir de esto. Como salimos de tantas cosas. Yo creo absolutamente que lo más importante es la salud. Es lo único que de verdad, de verdad tenemos. Así que, bueno, confiemos. Y bueno, espero que todos puedan mantener la calma. Y van a salir adelante segurísimos, segurísimos.